Los apegos tienen la capacidad arrasadora de destruir nuestra paz interna, de desequilibrarnos, de volvernos vulnerables. Tienen la capacidad incluso de pulverizar nuestro proyecto de vida, de llevar a personas al suicidio, a otras al homicidio. Dependiendo el tipo de apego y la intensidad, van a ser las consecuencias de estos apegos. Pero toda persona tiene innumerables apegos de diversos grados orientados hacia diversos objetivos. Apegos con personas, apegos con mascotas, apegos con objetos, apegos con actividades, apegos al propio cuerpo, apegos a ideas, a creencias. En fin, los apegos son un tema universal, explosivo, que afectan la vida de la inmensa mayoría de las personas en el planeta, pero donde muchísimas personas no están conscientes de los apegos que tienen, no están conscientes de cuáles son sus orígenes, no están conscientes de cómo afectan y perturban la calidad de su vida, y van flotando día con día, lidiando con estos apegos de una manera verdaderamente extraordinaria. Es decir, la inmensa mayoría de las personas vive apegos invisibles. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado tanto a nuestros propios apegos, que ya fluimos en nuestra vida cotidiana pensando que así es la vida. Nos hemos acostumbrado a vivir con estos lastres, apegos que pueden estar afectando nuestra relación de pareja, vínculos tóxicos enormes, extraordinarios, que tienen repercusiones enormes en la vida de las personas. Porque de pronto puedo sentir que adoro a una persona, y simultáneamente que no puedo vivir con ella, y simultáneamente tener miedo a perderla, y simultáneamente querer controlarla y dominarla. Y estar viviendo esta paradoja. Estoy con la persona que más me fascina, pero estoy sufriendo la relación con esa persona. O incluso puedo darme cuenta de que esa persona es una persona tóxica, es una persona que quiere controlarme a mí, que quiere dominarme a mí, es una persona celosa, es una persona irrasible, impulsiva, ofensiva, pero no puedo prescindir de su presencia. Son personas con las cuales desembocamos a esta enorme paradoja. Yo ni quiero vivir contigo, ni puedo vivir sin ti, de tal manera que te necesito y te detesto al mismo tiempo, y no sé cómo salir de esta relación. Y yo sigo pensando que el tóxico o la tóxica eres tú. Y sin embargo, el tóxico soy yo, independientemente de que también lo seas tú. Estas relaciones tóxicas pueden darse con la comida, con la tecnología, con diversos tipos de sustancias, con mascotas, en fin, la diversidad de los apegos es enorme. Pero los apegos los sufres y los padeces todos los días. Es fundamental conocer cuál es el origen de los apegos, comprender cómo están arraigados en nuestra propia huella de abandono, y cuál es la ruta de salida. Este taller virtual es un taller fundamental, un taller crucial para todo tipo de persona. Considera a fondo cómo sería tu vida si no tuvieses que ir avanzando a cada momento con el lastre de apegos tremendos. Hay personas que pueden estar viviendo simultáneamente apegos a una persona, apegos a una mascota, apegos a un trabajo, a una actividad, apegos a su propio cuerpo, y están rodeados, saturados de sus propios apegos, viviendo con estos lastres extraordinarios que nos limitan, que perturban, que destruyen la calidad de nuestras vidas. Entonces, concédete la oportunidad de participar en ese taller en donde tendrás la oportunidad de dar la vuelta de campana a tus apegos, de trascenderlos y aspirar a una vida, idealmente, mucho mayor, más amplia, más plena, más profunda, más sencilla, más libre, en mayor armonía, con mayor paz interna, una mayor calidad de vida, momento a momento, en todo lo que haces.